Una nueva conferencia anual sobre el clima, esta vez la número 28. La COP28 está sesionando este año desde el 30 de noviembre hasta el 12 de diciembre en Dubái, capital de Emiratos Árabes Unidos. Un país enriquecido en pocos años gracias al mercadeo de energía fósil, que es justamente la causa principal del calentamiento global. Llegan a esta cita representantes de imperios, potencias y multinacionales del petróleo. Llegan presidentes y jefes de Estado y de gobierno de países periféricos. Llegan voceros de movimientos ambientalistas. Llegan muchos más. La disputa será intensa, aunque el resultado, como en citas anteriores, está cantado de antemano. En esta ocasión, los líderes mundiales y los ambientalistas llegan a la cita con dos evidencias que golpean sus rostros e intereses. Primero, ya estamos en emergencia climática. Segundo, los países más ricos, en especial Estados Unidos, continúan evadiendo su responsabilidad en esta emergencia climática. Por lo anterior, el debate de este año se centrará en la justicia climática y el financiamiento. En el cómo compartir los costos de los desastres climáticos. En la tan necesaria transformación de los actuales sistemas de energía y de los actuales usos del suelo en el planeta. La primera COP sesionó en Berlín, en 1995. En términos de resultados, los estados y gobiernos de todo el mundo no tienen mucho que mostrar. En 1995 prometieron estabilizar la concentración de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Para lo que, en sus palabras, se definió como el, abro comillas, evitar una peligrosa interferencia antropogénica con el sistema climático. Cierro comillas. Las emisiones de CO2 aquel año fueron 29 mil millones de toneladas. Este año, 28 años después, las emisiones, pese a las promesas hechas, son casi 41 mil millones de toneladas. 28 años atrás, el CO2 atmosférico estaba en 361 partes por millón y ahora está en 419. Entonces, la Tierra se había calentado en casi 0,7 grados Celsius en comparación con 1880 a 1920, pero ahora se ha calentado en 1,2 grados Celsius. También, la tasa de calentamiento crece. Entre 1970 y 2010, el calentamiento estuvo en alrededor de los 0,18 grados Celsius por década. Hoy, la Tierra se calienta al menos 0,27 grados Celsius por década. En 10 años, habremos alcanzado el límite superior de los 1,5 grados Celsius acordados en París en 2016 en la COP21. Lo más probable, de hecho, es que rompamos ese límite antes y muy pronto. Como resultado, los desastres climáticos se intensifican, inundaciones, sequías, olas de calor, supertormentas, megaincendios y más, que causan muertes, desplazamientos y daños millonarios con pérdidas de 275 mil millones de dólares estimadas para 2022. La humanidad tiene claro los retos que enfrenta. Primero, cambiar los combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, por energía de carbono cero, eólica, solar, hidráulica, geotérmica, bioenergía y nuclear, dependiendo de la ubicación. En este proceso, el reto es que la producción de lo alternativo no exija más o mayor megaminería, consumo de agua y consumo de otros recursos que sigan ampliando el nefasto cambio climático. Segundo, transformar el modelo de desarrollo imperante que, como es conocido, va tras un desarrollo sin límite alguno, potenciando con ello un consumo destructor que, para perpetuarse y sostenerse en el tiempo, requiere que se mantenga la demanda cada vez mayor de energía y de multitud de minerales, lo cual conlleva a la prolongación de extractivismo, con todos los males que ello trae consigo. Se hace necesario un nuevo modelo social y económico para vivir en armonía con la naturaleza y con todas las especies que hacen parte de ella. Se necesita menos consumo, menos desechos, menos acelera en la vida diaria. Se requiere una reorganización de territorios y poblados para que la necesidad de transporte motorizado sea la mínima posible. Necesitamos menos desechos. Necesitamos controlar la deforestación. Debemos lograr la transformación de las multinacionales en bienes de la humanidad. Es preciso procurar que haya más participación y poder ciudadano para decidir sobre los modelos de vida urbana y rural. Estos retos son inaplazables para lograr, de verdad, ponerle control a la catástrofe a la que nos acercamos como especie. Todo esto es posible, pero son retos que superan este tipo de cumbres e implican otras luchas para toda la sociedad. Por ahora, en la COP28 se debatirá sobre cómo compartir los costos que derivan de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esos costos son tres. Primero, costos por pérdidas y daños causados por desastres relativos al clima. Segundo, los costos de adaptarse al cambio climático, es decir, los costos de hacer una sociedad a prueba del clima. Tres, los costos que implican reformar el sistema energético. Se trata de pérdidas, daños y adaptación. Y los causantes de la crisis climática deben ayudar a pagar por los que sufren la crisis pero tuvieron poco que ver con sus causas. Es decir, los imperios, potencias globales y multinacionales deben cubrir muchos de los costos pagados por los países sometidos a las políticas impuestas por quienes dominan el planeta. Simple justicia. Cuando se trata de reformar el sistema energético, ningún país tiene el derecho de emitir CO2, por lo que todos deben compartir los costos. Sin embargo, los países de la periferia necesitan asumir cualquier responsabilidad que les competa, pero en condiciones flexibles. Esto implica que si deben aportar dinero, pueden hacerlo recibiendo créditos a largo plazo y con bajos intereses que les permitan cumplir sus compromisos. La COP28 deberá afrontar un problema histórico. Los imperios y potencias globales, en especial Estados Unidos, se rehúsan, hasta la fecha, a aceptar su proporción justa de responsabilidad por las pérdidas, daños y costos de adaptación en que han incurrido. Y no solo eso, no han tomado medidas prácticas para asegurar que los países periféricos tengan acceso a financiamiento de bajo costo para la transición energética. Estados Unidos es responsable de cerca del 25% de las emisiones acumuladas de CO2 desde el principio de la industrialización, ubicada en fecha alrededor de 1750, aun cuando su población solo constituye el 4% de la población mundial. Ha emitido unos 400 mil millones de toneladas de CO2, o sea, casi 1.200 toneladas por cada uno de sus 330 millones de habitantes actuales. En contraposición, en los países africanos pobres, las emisiones acumuladas son de un milésimo de la tasa estadounidense, más o menos de una a dos toneladas por persona. Sin embargo, los políticos estadounidenses se atreven a recomendar mecanismos voluntarios para financiar a los países pobres, un ardit transparente y bastante patético para desviar la responsabilidad de su país. Si los países ricos fueran grabados con solo 10 centavos de dólar al año por cada tonelada de emisiones acumuladas, pagarían cerca de 100 mil millones de dólares al año, y Estados Unidos pagaría unos 40 mil millones. Además, los países ricos deberían pagar unos 4 dólares por cada tonelada de nuevas emisiones, con lo que se recaudarían aproximadamente otros 100 mil millones por año. Los gravámenes combinados sobre emisiones pasadas y actuales llevarían los impuestos a unos 200 mil millones de dólares por año, de los cuales a Estados Unidos le correspondería pagar unos 60 mil millones. Sin duda, Estados Unidos continuará pataleando y gritando para negar esas cuentas. Afirmará que para pagar unos 60 mil millones de dólares al año por emisiones pasadas y presentes sería demasiado costoso. Sin embargo, gasta un billón de dólares al año en el rubro militar, cantidad que es del todo excesiva. De hecho, con su PIB anual de alrededor de 26 billones de dólares, un impuesto de 60 mil millones por año representaría apenas el 0,2% del PIB. Suma muy a su alcance. Los retos para los movimientos sociales, para los estados y para los gobiernos progresistas deben ser unir esfuerzos y movilizar a sus sociedades para contener la crisis ambiental y para transformar el modelo socioeconómico vigente. Otra sociedad es posible, y para ello es necesario diseñar otro modelo de producción. Para ello se necesitan también nuevos referentes sobre aquello que hasta hoy se entiende por desarrollo. Es preciso tener otra visión de la vida digna y de la naturaleza, en la cual el ser humano deje de asumirse como el centro de todo, tal y como se desprende la visión occidental amparada incluso en textos fundacionales como la Biblia.